Tensión e incidencias en el barrio porteño de Liniars. El gobierno porteño desalojó puestos de venta callejera frente a la estación de trenes. Hubo heridos y detenidos. Macri defendió este operativo. Y siguen los reclamos. ¡Davi, Davi! ¡Davi, Davi! ¡Davi! ¡No, fíjeme! ¡Fíjeme! ¡Fíjeme que yo no puedo hacerme nada! ¡Fíjeme cómo me llevan! ¡Fíjeme! ¡Me está agarrando un hombre a mí de acá! ¡Lleva la boca, mi señorito! ¡Ven, dale, dale! ¡Ven! ¡Ahí está, tenés una mujer ya! Las corridas empezaron pasada la medianoche en la avenida Rivadavia frente a la estación Liniars y a pocos metros de la General Paz. ¡Acá, huevo, huevo, huevo! ¡Para, para, 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 para La versión del gobierno de la ciudad indica que la policía metropolitana intervino porque los puesteros agredieron a los funcionarios porteños que fueron a notificar el desalojo. Según los vendedores, fueron sacados por la fuerza sin que mediara negociación alguna. No diga nada que está en la cámara, dice. ¿Por qué decís que no diga nada que está en la cámara? Yo tengo todo, tengo todo legal, tengo la habilitación, tengo la habilitación por el gobierno, que me la dio el gobierno ahí en la calle Perón, tengo el monotributo, tengo todo pago todo el día. ¿Cuánto pagan por un local aquí? Depende, a veces te contan por local. Por ejemplo, mi hermano por 3 o 4 locales, él paga 2.500, 3.000. Y hay un dueño que es Omar Buchacra. Así es. ¿Usted tenía la habilitación? ¿Tenía un contrato firmado de concesión? Sí, un contrato firmado con TBA, y después de TBA hay locales habilitados con la municipalidad. Este es Omar Buchacra, un hombre que al parecer tiene cuentas pendientes con Mauricio Macri. Ambos se conocen por ser socios de Boca y acarrean una larga disputa en el Club de la Ribera. A lo mejor, como yo estoy en Boca, hace 48 antes que Macri, a lo mejor le molesto, o a lo mejor en este sentido puede tomar un vuelto, porque sabe que personalmente conmigo, él lamentablemente no tiene chapa, porque él es un nene mamá y yo me hice en la calle. Lo que haya hecho Buchacra con ellos es un problema entre ellos y Buchacra. Ellos estaban en forma ilegal, no tienen autorización y no corresponde. Si Buchacra les vendió algo que no se puede vender, lamento... ¿Pero se los alquilaba? No, no, yo lo suspendí en Boca por comportamientos incorrectos, lo suspendí en carácter de socio varias veces durante mi gestión, porque era una persona que alteraba permanentemente la vida social del club. Penal por overwhelm la vida social y la fuente de la vida social del club. ¡Gracias por ver! ...elategicidad...